Yo quería decir algo, referirme a dos aspectos rápidamente. Uno tiene que ver con la penosa participación de algunos legisladores, señores, oficiales, sobre todo respecto al tema del fideicomiso, y me voy a referir con nombre y apellido, escuchaba ayer a Vertico Santana, que la verdad, Vertico, donde él dice que no hay que hacer vistas públicas para la ley de fideicomiso público. Ley de fideicomiso público. Yo te digo una cosa, tú tendrás que buscar otros elementos para la defensa, porque parece que no tiene claro el concepto de fideicomiso. Lo comentábamos tempranito en la mañana y efectivamente es así, porque el objetivo principal de un fideicomiso es precisamente la administración de un bien o de un activo, en este caso público. Y si el activo es privado, el fideicomiso debe regirse por un régimen privado de fideicomiso que está establecido en el Código de Comercio. Eso es así. Pero, si el activo es público, como el caso de lo que estamos hablando, que ha sido una especie de pancarta de esta administración, Abinader, el tema de los fideicomisos de las APP, entonces debe quedar bajo la sombrilla del régimen público. En ese caso, que está comprendido por todas las leyes que establecen esas normativas de bienes activos públicos, de las responsabilidades, de las obligaciones que se tienen, todo eso debe estar bajo esa sombrilla. O sea, que es la ley que se discute y que parece que la historia se repite, porque fue precisamente un fin de año cuando se conoció precisamente el contrato de fideicomiso de Punta Catalina, que lo querían pasar como de contrabando en el año pasado, en el 2021. También ahora, atención con eso, se quiere hacer lo mismo con esto. Pero bueno, esta ley, que es una ley que está en discusión, que se va a discutir sobre los bienes, sobre los activos públicos, que los congresistas oficiales parece que quieren que estén por debajo de esa sombrilla, ¿verdad?, que acoge el régimen de lo privado. No quiero ser tan dura como algunos dicen de las implicaciones que tiene todo este tema del fideicomiso, siempre cubierto de un gran manto de opacidad, siempre ha sido así. Pero, señores, tampoco es lo mucho también se ve. Y yo creo que se pasó en el día de ayer, en esa intervención, el diputado Vertico Sosa cuando hablaba de que no. Que eso, Santana, que es de mi municipio, por cierto, de Santo Domingo Este, que no, que eso no tiene por qué pasar de ninguna manera, en absoluto, eso tiene que ir a vistas públicas. Pues mire, mi querido, eso sí tiene que ir a vistas públicas. Bueno, en estos días, hoy se hablaba, déjame ver si nos da tiempo, sí, en estos días, señores, llamó mucho la atención lo que se había hablado sobre el tema de Haití, sobre uno de los miembros de las bandas, de las bandas armadas que operan en territorio haitiano, que dicen, y ciertamente es, yo no sé si cayeron del cielo o cómo se han estimulado, pero una cosa sí es cierta, el dato de la realidad es que ahora mismo se han apoderado y son responsables de todo el caos, de todo el terror que está gobernando ese lado de la isla, por encima de los grupos sociales que reivindican otro tipo de cosas distinto a lo que es las bandas. Y aunque el apresamiento en la Autovía del Este, y a eso es a que me quiero referir, a un tal, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Se llama Lervi Belus. Lervi Belus, que fue el miembro de esa banda. Exactamente. Cuando se desplazaba en un automóvil, por ahí, por la Autovía del Este, donde se le ocuparon, dicen, cuatro pasaportes a nombre de otras personas, dos mil quinientos dólares, eso indica, por un lado, bueno, que quizás podrían estar activas las autoridades respecto a este caso, pero plantea toda una serie de preguntas. ¿Cómo cruzó? Que a mí me resultan bastante interesantes. No solamente cómo cruzó Belus al territorio dominicano, qué buscaba Belus en territorio dominicano, con quién se reunió este hombre, para qué se reunió entonces con este señor. Yo creo que es la primera vez que se da a conocer, dentro de todo lo que se ha dicho, como sospecha o como especulación, que uno de estos miembros de la banda ha estado aquí en República Dominicana. Pero que esa visita al país de gente que se supone que no vienen con frecuencia, yo creo que nos remonta a algunas advertencias que había hecho el ex embajador Paul Arcelín, ustedes lo recordarán, respecto al tema de las bandas y miembros de las bandas haitianas. Por Arcelín decía que esas bandas han viajado secretamente al país, aquí a República Dominicana y que aquí viven incluso sus familias, sus familias de manera honorable. Entonces, si tú te remontas a lo dicho por Paul Arcelín, en este caso, yo creo que tiene mucho más validez la pregunta, que por cierto, son planteadas también hoy en el periódico Hoy como preocupación, lo que me parece bastante válido, porque solamente lo dejamos en el punto de, ah bueno, apresaron a uno que es de las bandas aquí en República Dominicana y el dedo lo pone sobre la llaga hoy, mi querido amigo Claudio Acosta, cuando dice, sí, ciertamente tenemos que preguntarnos cómo entró, pero no solamente cómo entró, que busca, tomando en cuenta eso. A añadir a Ivonne, que burló todos los mecanismos de seguridad, frontera, cruces fronterizos, los pares en la carretera, los chequeos en la carretera, y ser atrapado en las romanas, señores. Eso quiere decir que la seguridad está entre las... Entonces, se ha dicho siempre que esas bandas, entre otros sectores, son financiadas por sectores de esa élite haitiana, ¿verdad? De esa élite empresarial, de esa oligarquía haitiana, que sirve también de comodín para otros, que igual también apuestan a esas bandas armadas. Pero también se ha dicho que muchos de esos empresarios que estimulan esas bandas, viven en República Dominicana. Viven en República Dominicana. Entonces, ¿a qué vinieron? ¿Con quiénes se reunieron? Yo quisiera que los organismos de seguridad del Estado nos dieran y nos echaran el cuento completo respecto al apresamiento de Lerby Belus, que vino aquí. Pero no sabemos a qué vino. Ahora, nosotros sí sabemos qué hace la gente, que ya están ahí en las líneas telefónicas. Van a apostar a su comentario. Ahorita Juan hablaba sobre el intercambio de disparos. Por ejemplo, en dos meses, 25 muertos por intercambio de disparos. Pero en 1997 al 2013, ¿usted sabe cuántos murieron? 4.600. Y dentro de esto, habían cerca de 2.500 policías muertos por intercambio de disparos. Aquí eso es... Sí, claro. Los intercambios de disparos, a nombre de los cuales también se hallaban a muchos infelices que no tienen nada que ver con eso. Además, la policía no está autorizada a tomar ellos la justicia por las manos. Eso es lo mismo. Usted tiene que tener sus limitaciones. ¿Cuál es el papel de la policía? De vigilante. Si la justicia no funciona, bueno, hay que presionar para que la justicia funcione. Pero usted no tiene que abrogarse el derecho de matar, como hace la policía aquí, para esconder las inextitudes de la prevención. Y a mí no hay quien me saque de eso porque eso es lo que ha pasado. Cuando el abuso es adentro también. Y cuando tú te encuentras gente que como Guzmán Fermín ahora dice, dice que no, hay que prevenir un tígare que dejó tu guío medio jóvenes ahí en el Cibao, señores. Óyeme, pero hay que decir cosas. Mira, mejor vámonos con los oyentes. De verdad. Yo pensé que te iba a decir, vámonos con el cirujano. No, con los oyentes. Porque así le llamaban el cirujano. Pero ahora como anda al lado de Leonel, haciendo política, entonces ahora él cree que se puede reivindicar. No, hombre, no. El caso de Valdera está muy cerca, mi querido. Y todos los muertos en intercambio de disparos, entrecomillados, también están ahí. Y todos los muertos en intercambio de disparos.